bienvenidos amigos a un nuevo vídeo lleno de novedades de realidad virtual para el canal hoy viernes 18 de junio por fin después de unos largos 20 días aproximadamente ha llegado el obsequio al canal el cual es el bobo extract que bueno ya por fin llegó no lo he abierto voy a hacer un unboxing y esto fue un obsequio directamente del fabricante de bobo br para el canal así que lo vamos a revisar voy a hacer primero este vídeo unboxing y primeras impresiones y luego tras de probarlo unos días con diferentes juegos voy a estar trayendo mis impresiones de ya un tiempo de uso adecuado para dar mi conclusión final acá en el canal así que vamos a abrir el bobo extract bien acá tengo la caja me voy a ayudar con un cortaguñas porque de verdad fue lo primero que encontré a la mano y ya estoy impaciente por abrir esto ya que bueno esperé bastante tardó 22 días exactamente en llegar desde china hasta la ciudad de bogotá acá en colombia entonces bueno vamos a abrir lo que es lo importante abrirlo con mucho cuidado no quiero que se vaya a dañar la caja que ya he visto en vídeos que es muy bonita y por lo menos me vino en caja y no en bolsa es de agradecer al fabricante y como ya les había dicho es un obsequio para el canal directamente del fabricante acá vemos que dice bobo VR m2 extract for quest 2 este extract es dedicado al oculus quest 2 y no es como el chino extract que dicen que lo estaba hecho para el quest 1 y pues lo modificaron para el quest 2 la parte trasera como podemos ver tiene el logo de la empresa y tiene tres ilustraciones acá y en la parte superior vemos que dice bobo VR m2 pero ya es momento de retirar esto y vamos a sacar con muchísimo cuidado lo que es el extract a ver cómo viene presentado bueno si tal cual como me lo imaginaba y como lo había visto aquí está el manual que por cierto bueno es una guía rápida pero de muy gran calidad de muy buena calidad tiene buenos colores buena ilustración de verdad y está en inglés está en inglés así que esto se agradece vamos a retirar con cuidadito lo que es el extract lo pongo por acá acá tenemos la correa con el logo del fabricante bobo VR y ok vamos a sacarlo de la bolsa ya había el código qr que trae también y bueno ya al primer tacto se siente la calidad del material es prácticamente el mismo de la quest 2 prácticamente y esto está bien acolchado estas espumas así que ya no voy a tener más dolores de cabeza al jugar al oculus quest 2 pero miren esta correa original como se ha ensuciado en tan poco tiempo en casi dos meses se ha cortido y eso que le he cuidado mucho de verdad claro es que yo lo dije al principio en los primeros días en la primera semana que tuve el oculus quest 2 que estas correas eran fatales y pues retiramos ya izquierda y derecha y que es sumamente fácil retirarlo quitamos la máscara plástica y quitamos la correa ahora sí con la ayuda de la guía rápida vamos a buscar acá cómo poder hacer el montaje sin ningún problema acá bueno vino un poquito despegado el código qr no me había dado cuenta y de verdad que me gusta mucho me gusta mucho el diseño vamos a deslizar esto acá ok que esto es lo que vamos a calzar en las propias de la oculus quest 2 ok esto lo vamos a hacer con mucho cuidado pero con mucha fuerza con mucha fuerza porque esto trae un mecanismo de verdad muy seguro y que hay que darle mucha presión para que pueda calzar y pues que pueda quedar bien ajustado a nuestra oculus quest 2 así que ya aquí lo tengo montado como pueden ver queda muy bonito les tengo que decir queda muy bonito el cambio es brutal en cuanto a estética pero ahora falta colocar la correa deben hacerlo sin la máscara facial una vez ya pongan la correa adelante pueden colocar la máscara facial y luego van a ajustar la correa por aquí por detrás que es sumamente fácil y ya les quedaría así de hecho ya estaría completo como dije no es necesaria la correa o sea se puede usar sin la correa de la cabeza pero es mejor hacerlo por seguridad ya de verdad miren cómo se ve tan bonito cómo cambia la estética es increíble así que yo le doy un 10 de 10 en cuanto a estética de verdad es el mejor extract hasta la fecha por por la ergonomía por los materiales de calidad por cómo se ve visualmente sea todo es bastante premium bien ya he instalado el fogo br m2 y de verdad que está genial yo no sé por qué pensé que venía no venía en caja porque yo había visto varios vídeos y había visto que venían en caja otros venían en bolsa por ahorrar costes pero la empresa popiar la propia fabricante se encargó de enviarme lo completo y corrió con todos los gastos no sólo bueno fue un obsequio completo y me gustó mucho la caja la apariencia muy parecida a la caja de la oculus pues lo único que cambia es la tonalidad azul cuando la de oculus pues dos es como un morado violeta pero la caja me gustó mucho está bien presentada y el producto se siente y se ve de buenísima calidad como ya había visto en otras reviews pero he quedado enamorado de verdad después de tanto usar la correa original miren cómo quedó por supuesto que le puse también la correa porque sé lo importante que es tenerla se puede usar sin la correa pero si esto llegara a deslizar que no lo va a hacer porque queda bien ajustado esto queda bien ajustado pero se iría el visor si esto quedara flojo pero de verdad me ha encantado miren así que bueno me lo voy a colocar para ver qué tal vamos a ver me voy a poner así un poco de perfil es sumamente fácil y acá lo que hago es presionar se siente muy cómodo pero este vídeo es unboxing y primeras impresiones ya lo voy a estar usando con varios juegos durante varios días y ya les estaré trayendo mi revisión y conclusión final pero de verdad son muy cómodos miren aquí la correa todavía está para ajustarla más pero eso es para 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 que no se vaya al visor en caso de que esto fallara pero eso no va a fallar es muy queda muy pero muy ajustado y algo que me gusta también es que podemos hacer esto podemos bajar lo que es lo que yo quería para que me ajuste desde acá abajo y podemos también levantar el visor así o lo bajamos así es muy muy ajustable ahora lo que hago es apretar y me sostiene desde abajo ok esta parte de adelante es también muy acolchada y es bastante cómoda por lo menos para mi cabeza voy a esperar también que Javier las pruebe a ver si con su cabeza es igual mejor o peor pero de verdad que la experiencia se siente muy muy genial con el bobo VR y bueno super encantado porque fue un obsequio del fabricante para el canal de verdad estoy muy muy complacido y de verdad muy agradecido con el amigo Ray que se comunicó conmigo vía email y me hizo llegar desde China este genial accesorio y pues ya no tengo más nada que decir solamente despedirme sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like suscribirse cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad por cierto algo que olvidé comentar no despeina como la correa original de la Oculus Quest 2 que despeinaba arriba a los lados y no sientes esa molestia de que la correa te pase un poco por las orejas entonces esto full comodidad full calidad el acabado ya lo han dicho en muchos videos pero bueno es decir más de lo mismo se siente como que como que si fuera de la propia Oculus el material es prácticamente el mismo el mismo plástico el mismo color y bueno sobre todo esto es lo más premium acolchadísimo de más miren acá súper acolchado la presentación muy impecable de verdad me ha encantado así que bueno chicos nos vemos en una próxima oportunidad